El que no la conozca 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 Como a mí me engañó Anoche allá en el baile La muy ingrata me coqueteó La invitaron a la pista a bailar Ella dijo que sí Y moviendo la pintura al caminar Se burlaba de mí El que no la conozca Que la saque a bailar El que no la conozca Que la saque a bailar La invitaron a la pista a bailar Ella dijo que sí Y moviendo la pintura al caminar Se burlaba de mí El que no la conozca Que la saque a bailar El que no la conozca Que la saque a bailar El que no la conozca Que la saque a bailar El que no la conozca Que la saque a bailar